Sí, señora, sí. No me digas. Ay, Virgen Santa. Bendito la tengo reguindada el alma. Ay, qué increíble. Ajá. Mire, señora... Bueno, señora, yo entonces la voy a transferir. Mire, señora, yo no la estoy escuchando. Esta gente con los teléfonos de Obama. ¿Qué, cómo? ¿Qué, cómo yo me llamo? ¿Y para qué usted quiere saber cómo es que yo me llamo? Ah, porque usted me va a reportar con la supervisora. Ah, un momento, por favor. Carmín, dime cualquier nombre. Sí, la atendió María del Pilar. Aquí no hay nadie que trabaje con este nombre. Este teléfono no ha parado. Sí, sí, muy buenas tardes. Luma Luminando, Puerto Rico. Habla Luma, ¿y cómo puedo ayudarle en el día de hoy? Hola, hola, saludo. Estoy llamando para pedir información sobre los apagones selectivos, por favor. Ah, los apagones. Yo les voy a explicar muy claramente. Los apagones son unos apagones selectivos de tú sí, tú no. A veces nosotros, la manera que lo hacemos es que tiramos una moneda a cara oscuro. Otras veces tiramos un dardo al mapa de Puerto Rico y donde caiga, pues ese pueblo se quedó a ser luz. Yo, por ejemplo, yo tengo una puntería que yo siempre que lo tiro cae en Bayamón. Mire, lo que pasa es que yo vivo en Caguas. Yo espero que no se me vaya la luz. Ah, no, no se preocupe porque mire, hoy mismo estamos usando el sistema DTMDDP. ¿Y qué es eso? Es un sistema muy preciso exacto. Es un sistema que no falla. Yo se lo voy a explicar por teléfono para que usted lo entienda. Nosotros primero lo que cogemos es un mapa de Puerto Rico, ¿verdad? Y de momento decimos, señalando, DTMDDP. ¡Mire! ¡Felicidades, cayó en Caguas! Ahora mismo le voy a quitar la luz a Caguas. No, mire, no sea atrevida. Mire, pero... Mire, se me acaba de ir la luz, bendito sea Dios. Bueno, pero es que yo no me metí el sistema. O sea, además, ¿quién te manda a ti a vivir en pingüés? Si tú quieres, tú te mudas. ¿Por qué tú no te mudas? Múdate por Culebra, por ejemplo, que de Culebra nunca se ha ido la luz. Mire, déjeme decirle una cosa. Se puede ir para el mismísimo infierno, ¿sabe? Ah, no, para allá no me mandes porque allá le tengo una noticia. Allá no hay ninguna luz. Mire, yo voy a hacer una cosa. Yo ahora mismo le voy a poner la luz para que usted vea que yo soy una persona bien buena. Le voy a poner la luz, vamos a ver, me avisa cuando le esté llegando. Ay, qué bueno, gracias, gracias. Le llegó la luz, Dios, qué buena yo soy. ¿Está contenta? Estoy feliz, qué bueno, qué amable. Ay, sí. Haz una cosa, prenda el aire, prenda el aire. Sí, ya lo prendí, está bien frito. Ay, qué rico se siente, ¿verdad? Ah, pues en este momento se la tengo que quitar porque hay que compartirla. Y ya usted tuvo luz un ratito, se la voy a quitar otra vez. No, mire, pero es un momentito, me acabo de llevar la luz y me la acabo de poner. Si usted lleva menos de un minuto sin luz, hasta nunca va. Pero, Camila, usted es bien malcriada, bien desesperada, oye. Ahora más que nunca.